Muy buenas gente, soy Trex de nuevo aquí en GTA y os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty Modern Warfare con mucha información sobre uno de los temas más polémicos, ya no en este COD, sino en muchos en los últimos años que es el Skill Based Matchmaking, o básicamente la búsqueda de partidas en base a la habilidad. Se ha hablado mucho de este tema en los últimos años, como ya digo, pero también en los últimos días porque ha salido información interesante en base a unos test realizados por dos youtubers muy importantes de la comunidad inglesa y quería hablar de este tema y daros mi opinión personal sobre este tema tanto en este COD como en los anteriores, mi experiencia personal y sobre todo en qué nos afecta que existan estos parámetros ocultos dentro del juego que van a afectar en cómo buscamos partidas. Así pues, sentad relajados y empecemos con el salseo. Bien, antes de empezar con todo el tema del Skill Based Matchmaking que se refiere a las partidas públicas, obviamente, las partidas rankeadas o de modo liga y demás pues ya sabéis que siempre tiene que haber algún tipo de sistema de clasificación que no vemos y por el cual nos pareja, pero vamos a hablar de las partidas públicas. Si sois de los que os gusta el competitivo real, es decir, las partidas rankeadas, modo liga y demás ya sabéis que en este COD no tenéis ninguna opción actualmente no hay ni siquiera integración con la MLG, no hay nada, absolutamente nada. Supongo que anunciarán algo en diciembre en cuanto a ese modo liga que ya dijeron que iba a haber pero de momento no hay información. Por eso, antes de empezar con el tema del vídeo de hoy, quería avisaros a aquella gente que esté buscando una opción más competitiva, un poquito pues que le dé algo de vidilla que a lo mejor las partidas públicas pues no le llenan. Tenía que avisaros de la segunda serie de las GG Series de Arena GG. Hace un año más o menos os avisé de que había nacido un nuevo torneo online que era la GG Series de Arena GG y en este caso llegan con su segunda edición y para aquella gente que quiera participar pues quería informaros un poquito. Básicamente, para que lo entendáis muy bien, es un torneo semi-profesional entre muchos juegos, entre los que está League of Legends, está Call of Duty obviamente, Modern Warfare, ya digo, prácticamente todos los juegos actuales de importancia en el ámbito competitivo van a estar aquí y es un torneo que lo bueno que es, es que no es presencial, es online y lo que va a permitir eso es que podáis participar desde cualquier parte del mundo. Va a tener dos etapas, que básicamente es la primera de torneos puntuables y luego la de play-offs. De los torneos puntuables van a salir 8 equipos que van a llegar a esos play-offs y van a poder conseguir un montón de premios en metálico llegando hasta 11.000 euros en total entre todos los premios. Si os interesa la más mínimo tendréis en la descripción el link a la página para que veáis un poquito más de información y os podáis inscribir para participar en este torneo. Ya digo, a falta de un modo liga, bueno, son estos torneos porque encima tienen premios en metálico, así que nada. Si os interesa, participad, que el primer torneo de Call of Duty empieza el 30 de noviembre así que no tardéis en inscribiros. Aclarado ya este punto de competitivo, vamos a ya pasar al tema de las partidas públicas y en concreto al Skill Based Matchmaking. ¿Qué es el SBMM? Skill Based Matchmaking. Básicamente es el nombre que se le da al emparejamiento en las partidas públicas mediante un algoritmo que lo que va a hacer es juntar a gente según su nivel de habilidad. Nivel de habilidad que puede ser perfectamente el ratio bajas muertes, puede ser la puntuación por minuto o puede ser un sistema, digamos, un poquito más como en competitivo, un sistema ELO o MMR que básicamente te da una puntuación según tu rendimiento. Rendimiento puede ser una mezcla de todo. Un tema de cuántos objetivos tomamos por partida, tema de ratios bajas muertes, ya digo, un montón de elementos más. En este Call of Duty, teóricamente, no debería haber Skill Based Matchmaking en las partidas online. De hecho, yo en el código del juego lo he comprobado. En el tema de las listas de partidas aparece una variable que pone SBMM y aparece como desactivada. Aparece un 0 que en este caso en tema de código significa desactivado, uno significaría activado. Y ves que, por ejemplo, hay otros factores como, por ejemplo, Lobby Affinity, afinidad de la sala previa, que está activado. No sé exactamente qué parámetros se refiere con afinidad de Lobby, pero existen ahí en el código del juego. Esto es lo único que he podido descubrir por mi propia cuenta porque me rehúso a hacer test como han hecho Drifter y Exclusive Base de la comunidad inglesa que han hecho una serie de test para comprobar si existe o no un Skill Based Matchmaking estricto en las partidas en Modern Warfare. Y no me fío mucho de sus test básicamente porque son un poco coartados en el sentido de que ellos juegan en las mejores conexiones del mundo en cuanto a Call of Duty, que son desde Estados Unidos, Drifter, y desde Canadá, Exclusive Base. Son dos países que tienen un pin muy bajo de media, tienen muy buenas conexiones y tienen muchos servidores. En Estados Unidos hay más servidores que prácticamente en todo el mundo junto. Entonces, ya digo, es un poco complicado fiarse de esos resultados, sobre todo cuando estipulan. Y también, claramente, una de las líneas resultantes de su investigación ha sido que, independientemente del nivel que tengas, la conexión a la hora de buscar partidas no se ve afectada. No hay tanta diferencia entre conexiones de una partida a otra, independientemente del nivel, de la gente que hay en el lobby, etc. Yo os puedo asegurar que en mi caso es completamente distinto. Hay partidas en las que me va bien la conexión y otras muchas tantas en las que me mete contra gente de Francia, contra gente de Alemania, contra gente de Reino Unido. Países, ya digo, lejanos a mi país y que no tienen la misma conexión que tengo yo. Francia tiene una conexión muy potente, es de las mejores de Europa. Alemania suele tener también muy buena conexión. Reino Unido también. España, bueno, no voy a decir que tiene una mala conexión, pero tampoco es de las mejores de Europa. Y me parece muy raro que en este juego, han anotado, y ya no es que hayan anotado, es que me puedo meter en la lista de jugadores recientes y os puedo enseñar que prácticamente todos son franceses, alemanes, ya digo, gente de que no son de mi país, lo cual es muy extraño. Y con esto puedo deducir que no existe una búsqueda de partidas basada en la conexión, o en la mejor conexión posible, porque yo juego con una conexión 4G, es decir, una conexión móvil, no es de las mejores de mi país, no es una conexión por fibra óptica, y sin embargo me mete con jugadores de países que tienen muy buenas conexiones. Y el resultado es básicamente que en muchas ocasiones las killcams demuestran perfectamente que me ven antes, o que cuando yo ya estoy detrás de una cobertura, ellos aún me están viendo que estoy corriendo hacia la cobertura, cosas por el estilo. Pero bueno, en este vídeo vamos a aclarar los puntos que han destacado Drifter y Exclusive Base, y luego vamos a comentar un poco, ya digo, lo que he visto yo en mis partidas, y la conclusión que saco yo. Como ya os dije, una de las premisas que han sacado es que la conexión no se ve comprometida a la hora de buscar partidas, exista o no un skill-based matchmaking estricto, porque han comprobado que no hay una diferencia muy grande entre la conexión de una partida a otra a la hora de hacer un ping, un test de ping, un test de latencia, con los servidores o con el host de la partida. Lo segundo que han descubierto a la hora de, ya digo, usar diferentes cuentas, con diferentes proporciones y demás, es que existe obviamente un skill-based matchmaking, digamos, ligero, en el sentido de que si eres un jugador novato, que no es demasiado bueno, te va a meter en partidas con otros novatos para que, digamos, no te rompa la experiencia de juego, nada más empezar con este Modern Warfare y disfrutes un poco. Ese sistema de protección siempre ha existido en prácticamente todos los clubes, yo desde Black Ops 2 por lo menos lo recuerdo, cuando eras muy novato, pues, o cuando te metías a jugar con una cuenta nueva, pues obviamente te mete con gente nueva. Lo que estamos hablando aquí es skill-based matchmaking estricto, es decir, algo muy similar a lo que sería el emparejamiento en partidas competitivas, es decir, que básicamente te empareja por el nivel de habilidad, independientemente del nivel que tengas, etcétera, etcétera. Pues bien, después de mirar un montón de partidas, el ratio bajas-mortes global y demás, lo que han averiguado, otra de las líneas principales de esta investigación, es que no existe un skill-based matchmaking estricto de forma global, es decir, que no mira de forma global tus estadísticas para emparejarte con otros jugadores. Sin embargo, han descubierto que las últimas 5 partidas sí que tienen mucho que ver y repercuten muchísimo en el emparejamiento de la siguiente partida que tengas. Por ejemplo, si en las últimas 5 partidas has hecho muy buenos resultados, ya sea por puntuación de... Ya sea por puntuación o por ratio bajas-muertes o por puntuación por minuto, va a emparejarte en la siguiente partida, a la sexta partida para entendernos, en una partida mucho más complicada, con gente de un nivel mayor. Y si por el contrario las últimas 5 partidas han sido bastante maluchas, te han matado mucho, no has conseguido muchos objetivos, la siguiente partida te va a tocar con gente de un nivel más bajo o gente más novata. Por tanto, a pesar de que no existe un skill-based matchmaking estricto, en el sentido de que parece que estás jugando competitivo constantemente, no, no existe ese skill-based matchmaking. Pero sí que existe uno, digamos, medio, ni es ligero ni el estricto, que básicamente lo que hace es mirar tus últimas 5 partidas para emparejarte según esas estadísticas con gente de un nivel similar o, ya digo, mejor o menor, dependiendo de tus resultados. Otra tendencia que han comprobado es que, de manera independiente a las últimas 5 partidas, tienden a buscar partidas con gente de tu mismo nivel. Mismo nivel que, ya digo, no representa nada porque hay niveles de 155 en el juego que son muy malos, simplemente están en ese nivel porque han jugado muchísimas horas. Y luego habrá otros de nivel 155 que sean muy, muy buenos y que ya han conseguido llegar ahí en muy pocos días de juego. Por lo tanto, ya digo, aunque veáis muchos niveles altos en vuestra partida, no significa que estéis jugando contra gente muy pro, ni que haya un skill-based matchmaking. Simplemente es que tienen esos niveles por una razón o por otra. Lo que realmente importa es el nivel de habilidad. Lo que estamos mirando aquí son otras estadísticas, no el nivel, que es lo que suele mirar mucha gente a la hora de pensar que existe ese skill-based matchmaking. Y, ya digo, en este caso lo que se mira es las estadísticas, como por ejemplo el ratio de bajas muertes, ya digo, la proporción por minuto, etc. Así que, en resumen, ya digo, el resumen de esta investigación es que existe un skill-based matchmaking, pero no es tan estricto ni tan bestia como muchos pensábamos que podría ser. Y muchos os estaréis preguntando, ¿y qué más da que exista esa regla por la cual te empareja con gente de tu misma habilidad? Pues existen diferentes razones por las cuales es un problema. La primera de todas es que las partidas públicas en Call of Duty siempre han sido partidas casuales. Call of Duty no es un juego competitivo por naturaleza, no nació como un juego competitivo. De hecho, los inicios de Call of Duty eran mucho más para adultos y hasta llegar a Call of Duty 4 realmente no hubo ese boom en cuanto al multijugador. Con Call of Duty 4 y con el resto de entregas, lo que más llamó la atención fue el tema de las clases personalizadas y el tema de las rachas de bajas, que luego se convertirían en rachas de puntos. Esto lo que ha hecho es que realmente Call of Duty siempre ha sido un juego más casual, no tan competitivo como por ejemplo Rainbow Six, que ya de por sí es una naturaleza, es competitiva, o League of Legends, sino que es un juego más casual, más para echar un par de partidas, pasárselo bien, jugar con los colegas y de forma relajada. Y luego, ya desde hace un par de años, de forma adicional, Call of Duty implementó una variante competitiva, ya no solamente la oficial, digamos la presencial que organiza Activision todos los años, la Call of Duty League, sino también dentro del juego, del propio juego, con variantes como por ejemplo el modo Liga de Black Ops 2, sus variantes ya digo en diferentes juegos, o incluso sin una simple conexión con la MLG, la Liga Profesional de Juegos de Estados Unidos, por ejemplo en Infinite Warfare, y que ha ido progresando y ha ido variando durante todos los años, pero que siempre ha habido en los últimos años alguna variante competitiva, ya digo, modo Liga, modo Arena, como queráis llamarlo. Es ahí donde realmente la búsqueda de partidas por la habilidad tiene más sentido, básicamente porque hay una escalefón, que tienes que ir subiendo diferentes rangos, y lo normal es que en base a tus estadísticas, pues te pareje con gente de tu mismo nivel. Así que habiendo esas dos variantes, la variante casual, que son las partidas públicas, y la variante competitiva, modo Arena, modo Liga, es una absurdez que las partidas públicas de repente, en los últimos años, pues tengan ese skill-based matchmaking, y lo que hagan realmente es anular esa diversión de unas partidas casuales. Otro problema del skill-based matchmaking en las partidas públicas es que si juegas con amigos, va a repercutir en cómo te empareja con otros enemigos. Por ejemplo, si juegas con un amigo que no es demasiado bueno, pues va a sufrir muchísimo si tu cuenta es muy buena, y está jugando contigo, porque va a emparejarte con gente, pues de un poco más de nivel. Y al contrario, si por ejemplo, tú eres una persona media, en cuanto a nivel, y te juntas con un amigo que es un pro, que mata muchísimo en todas las partidas, y que captura un montón de objetivos y demás, pues vas a sufrir tú muchísimo, porque te va a emparejar con gente más a su nivel que al tuyo. Y otro problema que es el que más me asusta a mí es el hecho de la monotonía en las partidas, en el sentido de que si te parezca con gente de tu mismo nivel, pues básicamente la proporción en cuanto a bajas muertes va a estar más cercana a una que otra cosa. Quiero decir que básicamente si hagas una racha va a ser muy complicado, porque os vais a matar simultáneamente muchas veces, en el sentido de que pues ahora te mato yo, ahora me matas tú, y va a ser muy igualado todo, y no haber una diferenciación en las partidas que le dé un poco de vida, o unos cambios dinámicos en la partida. Así que como veis, a pesar de que el skill-based matchmaking inicialmente en nuestras cabezas, pues tiene sentido, tiene lógica, no tiene sentido dentro de lo que viene siendo la variante pública de partidas online en Call of Duty, porque siempre ha sido un juego muy casual, y lo que está haciendo esto es empeorar mucho la experiencia de todos los jugadores, no solamente de los más pros, ni de los menos habilidosos, sino que nos repercute a todos. Como ya os dije hace un par de minutos, en mi caso yo no noto ese skill-based matchmaking en las partidas, por el simple hecho de que no me busca las partidas en cuanto a conexión, como me buscaba en los últimos CODs, a lo mejor no el primer mes de juego, pero después la conexión siempre me ha ido de forma habitual bastante bien, incluso con la conexión que tengo aquí, que no es de las mejores de mi país, ni mucho menos, y la verdad es que se nota muchísimo, ya digo, sobre todo cuando ves que te matan súper falso, te vas a meter al perfil de esa persona, y ves que es de otro país, y tiene sentido, en ese momento dices, ostras, pues el problema no es mío, sino el tema del matchmaking. La verdad, me parece muy raro que Infinity War tenga estos problemas, tanto de skill-based matchmaking, como en mi caso, por ejemplo, concreto, el tema de la conexión en las partidas, porque en Infinite Warfare, su anterior juego, realmente tuvo una de las mejores conexiones que he visto nunca en un COD, y ya digo, me parece raro que siendo su siguiente juego este, Modern Warfare, pues haya cambiado tanto la cosa. De todas maneras, hay que tener fe, llevamos solamente un mes de juego, hay que esperar a ver si hay algún cambio más, yo por ejemplo en Call of Duty World War 2, no puedo jugar una partida de multijujador normal, hasta un mes y pico después de lanzarse el juego, porque la conexión que me tenía en todas las partidas, era bastante mala, muy deficiente, el único modo de juego que jugaba era guerra, muchos ya lo sabréis, y era el único modo de juego en el que realmente la conexión no me fallaba tanto. Esperemos que los problemas de conexión se solucionen, por lo menos, ya digo, que no juegue con tanta gente de otros países, más con gente del propio país, y esperemos que hagan algún comunicado oficial sobre el tema del skill-based matchmaking, porque es un tema que causa mucha polémica, y con razón, con mucha razón, porque hay más puntos negativos que positivos en cuanto a ese algoritmo, que no se pareja por habilidad en lugar de por conexión. Y vosotros, ¿cuál es vuestra experiencia en las partidas online? ¿Habéis visto ese skill-based matchmaking estricto? ¿Habéis visto que no se empareja demasiado por conexión, sino más por habilidad? Dejadmelo en los comentarios para saber un poco cómo está el panorama alrededor de todo el mundo, porque me veis desde todas las partes del mundo, y eso es lo bueno de este tema de YouTube y demás. Así que, nada, veo vuestras opiniones, y veamos qué es lo que sucede en los próximos meses. Nada más por ahora, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, dejad un like si así ha sido, suscribíos para más contenido de Call of Duty, y nos vemos con más vídeos y más guías, aquí, en GT. Chao.